Si te quieres divertir Con encanto y con primo Como tienes que vivir Un verano y no hay mayor Eres verdad tan de rodilla Tus amigos tan dichos son Me llevan para las villas Cuando amo cuando hermoso Luego la vida de un barco O a la playa enganchando el río La fiesta del mar en un sitio O con la pompa en un charzón Si te quieres divertir Con encanto y con primo Solo quieres querer vivir Un verano y no hay mayor Encontrar la independencia Entre ti y morigenia Con gusto parece un sueño Si no costan con prudencia Piensa por favorita Quiere Aquí en el barco en un barco en un barco Y en el barco en un barco en un barco en un barco en un barco Y en el barco en un 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 barco en ¡Un serán en Nueva York! 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 ¡Un serán en Nueva York!